Bueno, cuando yo empecé a boxear, empecé en Nueva York, en Brooklyn. En el gimnasio de José Dito Givera, que era el entrenador mío, él nunca me cobró un centavo. Y por eso, cuando empecé el gimnasio aquí, a entrenar a los muchachos, decidí que tampoco iba a cobrar de nada. Me tocaron la puerta de cuatro niños, y todos los días me tocaban. Y yo todos los días les decía lo mismo, ya estoy retirando, no voy a hacer boxeo nada más nada. Pero siguieron tocando. Hasta que entonces pensé, bueno, no son niños muy buenos, deja hacer algo con ellos. Había un nene que se llamaba Andrés, las notas eran malas. Él a veces, cuando es de León fuerza a fumar, le parece que a veces lo coge, no es respetuoso con la gente, siempre están gritando. El coach habló con él. Él le decía, si pasan de grado los cuatro, tóquenme en la puerta y empiezo a entrenar. Él me cambió la vida mucho. Nosotros lo vimos, tocamos la puerta, nos señó, y vimos un video que estaba al lado de Mike Tyson, y estaba hablando con él y eso, y ahí es donde empezó. Muchos de los que yo entreno, muchos de los niños, yo sé que los padres están envueltos en droga, muchos no tienen comida. Y aquí por lo menos, con la ayuda de la iglesia, yo cocino, me gusta cocinar. Y como dije, somos una familia, les sirvo su comida, se llenan, y han terminado su tarea, han entrenado, terminaron el boxeo, y se van a su casa tranquilo y feliz. Ya empecé con el papel que necesito, el 501 C3. Con esos papeles, si los aprueba el IRS, podemos buscar un edificio, y por fin podemos poner un gimnasio, o que tenga un gimnasio de verdad. Un gimnasio bien equipado, con el NNN, no hay nadie que lo pueda parar. La satisfacción personal mía es, cuando los niños, me invitan a su graduación, y verlo subir a la tarima esa, y coger su certificado, o su diploma, eso para mí es bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!